Yo tengo esperanza Ramón Ubillos Somos los cristianos unos privilegiados. Tenemos lo que no tiene nadie más. Según Pablo escribió a los Efesios, les dice que anteriormente en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero hoy tenemos esperanza porque tenemos a Cristo, hemos sido recogidos y acercados a la ciudadanía de Israel, a la Israel celestial y somos parte de los pactos de la promesa, tenemos esperanza y tenemos a Dios en este mundo. La gran diferencia con el resto de los seres humanos es que los cristianos podemos agarrarnos al Señor, depender de Él y vivir delante de su presencia. Eso nos hace distintos al resto, nos hace con más fuerza. Podemos luchar ante las adversidades de una manera mejor y así podemos mostrar al mundo la diferencia entre ellos que no tienen al Señor y nosotros que le tenemos. Qué bueno que pueda ser este tiempo un tiempo de testimonio para aquellos que no tienen al Señor. Y quiero animar a los creyentes a tener esa idea, esa imagen, esa forma de pensar y así enfrentar ante las situaciones difíciles frente a aquellos que no lo tienen. Hay un texto que también me gustaría compartir que es en el Salmo 43, versículo 5 y el salmista le decía a su propia alma ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y el consejo que se da a sí mismo es espera en Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Qué bueno que podamos nosotros experimentar esta grandeza en nuestras vidas de poder incluso a nuestros propios temores decirles espera en Dios porque aún he de alabarle. Alabemos a Dios de verdad no como una teoría sino diciendo Señor ¿Quién hay a quien me puedo agarrar más que Tú? Qué bueno que tengamos al Señor para que así podamos acercarnos a Él y glorificarle con nuestras vidas. ¿Qué testimonio vamos a dar al mundo que nos rodea? ¿El de aquellos que tienen miedo o el de aquellos que agarrados al Señor tienen esperanza en la protección de sus vidas? Que Dios les bendiga. Yo tengo esperanza es un espacio de protestante digital.